Hola niños, hola niñas, espero que estén súper bien. Bienvenidos a la nueva clase de educación física. Soy la profesora Daniela y estas son las actividades preparadas para esta semana. Como siempre les digo, busquen un lugar de trabajo cómodo, tranquilo y bien iluminado. Apaguen todas aquellas fuentes de distracción, tales como la televisión, el celular, etc. A menos que los estén utilizando para trabajar. Debes tener a mano tu botella con agua y útiles de aseo para después de la actividad. Si es necesario, pide ayuda a algún adulto que se encuentre contigo para realizar las actividades de esta guía de trabajo. Esta actividad está planificada para realizarse en 60 minutos. Durante su realización, puedes tomar descansos de ser necesario. Lo importante es que la realices. Los objetivos a cumplir hoy son respetar las reglas, desarrollar las cualidades expresivas y aumentar el gasto energético. ¿Qué hemos trabajado hasta el momento? Trabajamos el equilibrio, que nos ayuda a evitar caernos cuando estamos realizando una actividad. Ya sea como caminar o correr, o jugar incluso. También hemos trabajado la movilidad articular y muscular, tanto en el calentamiento como en los ejercicios principales. Hoy, primero vamos a realizar un calentamiento de nuestras articulaciones. Vamos a escuchar y seguir instrucciones. Vamos a jugar si mondice. Y finalmente, les traigo una pequeña sorpresita. Para comenzar, vamos a empezar con un trote suave en el lugar en donde estás durante un minuto. Empezamos. Recuerden que deben respirar bien para mantener el ritmo. Levantamos esas rodillas. Y trotamos en el lugar en el que estamos. Recuerden, trotar. No correr. Ustedes pueden. Vamos, vamos. Quedan 30 segundos. Vamos chicos, ustedes pueden. Seguimos trotando en el lugar. Levantamos esas rodillas. Esos pies sencillos del suelo. Tratamos de mantener la espalda recta. Vamos niñas, vamos niños. Ustedes pueden. Yo sé que sí. Vamos, vamos. Quedan los últimos 5 segundos. 3, 2, 1. Tiempo. Descansamos. Respiramos. Inhalamos por la nariz. Botamos por la boca. Si quieren, pueden tomar un poco de agua. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Bien. Excelente. Ahora, vamos a apoyar el talón del pie derecho en el suelo. Manos en la cintura. Y vamos a rotar nuestro tobillo. Primero hacia la derecha. Y luego hacia la izquierda. Vamos a hacer 10 repeticiones. ¿Comenzamos? Excelente. Entonces, movemos nuestro tobillo primero hacia la derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Y izquierda. Muy bien. Lo giramos. Apoyamos la punta de nuestro pie en el suelo y tratamos y giramos suavemente. Si sienten alguna molestia, es necesario que le digan a la mamá, o al papá, o a quien se encuentre con ustedes. Y detengan el ejercicio. ¿Ok? Cambiamos. Ahora apoyamos el talón del pie izquierdo en el suelo. Manitos en la cintura. Y movemos el tobillo hacia la derecha. Y hacia la izquierda. A la derecha. Y a la izquierda. Derecha. Izquierda. Ustedes pueden derecha otra vez. Izquierda. Finalmente derecha. Izquierda. Tal como lo hicimos con el otro pie, apoyamos la punta de nuestro pie en el suelito. Y giramos. Suave. Movimiento suave. Primero hacia un lado. Después hacia el otro. Recuerden que si sintieron alguna molestia, nos detenemos. ¿Estamos bien? Excelente. Continuando con el calentamiento, vamos a separar nuestras piernas a la altura de los hombros. Vamos a extender los brazos hacia adelante. Y movemos los brazos primero hacia la izquierda. Luego al centro. Y a la derecha. ¿Se entendió? Excelente. Entonces, brazos extendidos. Frente a nuestro pecho. Llevamos hacia la izquierda. Al centro. A la derecha. Volvemos al centro. A la izquierda. Centro otra vez. A la derecha. Centro. 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 A la izquierda. Centro. A la derecha. Y centro. Muy bien. ¿Estamos bien? Sí. Si necesitan descansar un rato, pueden hacerlo. Siempre pueden pausar este video. Descansar y luego continuar. Ahora, con las piernas separadas, vamos a alargar nuestras manos hacia el techo. Puntamos las manos por sobre la cabeza. Bien estiraditos. Y nos inclinamos. Hacia un costado y luego hacia el otro. Tienen que tratar de alcanzar cada vez más lejos. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Primero, hacia la derecha. Hacia la izquierda. Derecha. Izquierda. A la derecha otra vez. A la izquierda otra vez. Y volvemos al centro. Nos estiramos. Tratamos de crecer, crecer, crecer. Muy alto, muy alto, muy alto. Muy bien, niños. Muy bien, niñas. Ahora, vamos a jugar un juego. ¿Ustedes conocen el juego de Simón Dice? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no lo conocen, el juego consiste en que yo voy a decir. Por ejemplo, Simón Dice, salta en un pie. Y ustedes tienen que saltar en un pie. Yo voy a ser Simón. Les voy a dar las instrucciones. ¿Ok? Excelente. Entonces, comenzamos. Simón Dice, salta por tu casa como una rana. ¿Cómo saltan las ranitas? Sí, agachaditos todos. Y vamos saltando como una ranita por la casa. Vamos, unos 10 saltos por toda la casa como ranita. ¿Ustedes pueden? Me gustaría mucho ver los videos de ustedes saltando como ranitas. Vamos, vamos. Saltamos como ranita. Volvemos al lugar donde nos encontrábamos primero. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Ya llegaron todas las ranitas? ¡Muy bien! Ahora, Simón Dice, desplázate en Cuatropedia. ¿Cómo? ¡Como un perrito! ¡Imiten a un perrito! ¡Todas son un perrito o una perrita! ¡Vamos! ¡Caminen como un perrito! ¿Cómo caminan los perritos? ¿Qué hacen los perritos? Ahora dice Simón, Dice, ladra tres veces. ¿Ustedes pueden? ¡Muy bien! ¡Vuelvan al lugar! ¡Excelente! Ahora, nos ponemos de pie. Simón, Dice, da diez saltos en tu lugar. ¿Ya? ¿Les cuento? Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Excelente! Un aplauso para ustedes. Pueden descansar. Respiren. La nariz. Voten por la boca. Vamos, vamos. Excelente. Tomen agua si así lo necesitan. Muy bien. Bien. Continuamos. Ya. Esta es la sorpresa que yo les traía. Les traje una canción en la cual tienen que bailar. bailar. Seguir las instrucciones. Ya. Escuchen muy bien lo que dice la canción y siguen todas las instrucciones. Ya. A la una, a las dos y a las tres. No te quiero ni decir lo que tengo preparado es un juego divertido y se llama congelado. Todos congelados. Bien. Vamos bailando. Invítan a la mamá a bailar. te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y congelado. Vamos congelados. Cuida bien de tu equilibrio. Muy bien. No te vayas tú de lado. Y asegúrate tu sitio cuando oigas congelado. Muy bien. Vamos bailando. Muévanse, muévanse. Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y prepárate ya. Yo me quedo solo un poco El que llegue ha ganado Muy bien. Estamos bailando. Este juego se ha acabado. Yo me quedo solo un poco El que llegue ha ganado Felicito a todo el mundo Vamos. Que se quede congelado Felicito a todo el mundo Vamos. Que se quede congelado Felicito a todo el mundo La última. Que se quede congelado Congelado Están todos congelados Yo también estoy congelada Solo no estoy Estoy hablando Nadie se mueve Seguimos congelados Vamos a ver quién gana Quién es el que sigue muy congelado Por mucho tiempo ¿Siguen congelados? Porque yo sí Vamos, vamos Un ratito más Y nos movemos Excelente Espero que les haya gustado Haber bailado esto Ya a mí me encanta Es muy divertido ¿Les gustó? De verdad Espero que les haya gustado Seguimos Para la actividad De la semana De esta semana Deben enviar un video Realizando una de las actividades Pueden ser Jugando el simondice O bailando el congelado ¿Ya? Pongan atención Deben enviarme el video Con la actividad Por whatsapp O por correo electrónico Sus papás tienen los datos Y tienen hasta el martes 13 de octubre Para enviarlos ¿Ya? Eso ha sido A toda la clase De educación física Espero que estén Muy bien Cuídense mucho Si salen Usen mascarilla Recuerden Lavarse muy bien Las manos Con agua Y con jabón Ya Respeten la cuarentena Cuídense Nos vemos